La palabra teatro proviene del latín teatrón, que significa lugar para contemplar. Este arte combina varios elementos como discursos, escenografías y música, y forma parte de las artes escénicas. En Guanajuato, Teatrón Ensamble es un magnífico ejemplo. Dentro de tu trayectoria como locutor, productor, ¿cómo fue que inicias este proyecto de Teatrón Ensamble? Yo empecé a hacer teatro a finales de los 80 en mi tierra, yo soy de Guanajuato, y posteriormente aquí en Guanajuato me encuentro con una maestra maravillosa, Sonia Rangel, que estudió danza drama en la India, y comienzo a hacer por allá de 1995, ya teatro encaminado al profesional. Y poco tiempo después, gracias a eso, pude entrar a Radio Universidad de Guanajuato, y pues he estado compaginando y combinando estas dos actividades. Teatrón Ensamble nace en el 2007, un tiempo después, pero yo ya venía haciendo teatro desde antes, y hemos estado haciendo obras para todo tipo de público desde ese año. Y justamente desempolvamos en este 2016, el montaje que inició Teatrón Ensamble, que es Miguel de Lepanto, una obra basada en la vida de Cervantes, en la que narramos a la gente que pues no la pasó tan bien, tuvo una vida muy difícil. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra, fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo. El montaje de las obras se realiza de forma colectiva. Todos los integrantes del ensamble participan en la selección de las obras, en su adaptación, musicalización y propuesta visual. Durante todo este tiempo, ¿cuáles son las obras que han presentado? Tenemos en el repertorio, tanto obras clásicas como propuestas propias. Hemos adaptado muchas de las puestas en escenas, porque es necesario llevar a la gente también, creemos que es necesario llevar a la gente literatura convertida en teatro. Tenemos Poética Muerte, una adaptación de poesía de autores y de los mexicanos. Hemos acudido también a los clásicos del teatro, como a August Strindberg. De él hemos montado Danza Macabra. Juan Rulfo es uno de los grandes, grandes escritores mexicanos, y de él adaptamos algunos cuentos. Y es importante que en cada puesta en escena nos acompañen músicos. Pueden ser músicos electrónicos, pero también músicos clásicos. Tenemos que quitar listas, tenemos que listas, tenemos que ministras, que nos acompañan para ofrecerle a la gente un espectáculo más complejo. En Teatrón Ensamble, el trabajo en equipo es esencial. Cada uno de los miembros cumplen diferentes funciones para lograr una propuesta escénica atractiva. Yo soy actriz en Teatrón Ensamble, pero también, como todos los que integramos este grupo, nos desarrollamos en un montón de cosas. Es decir, soy actriz, pero también soy asistente de dirección, apoyo en la producción, también hago lectura dramatizada y todo lo que sea necesario para que siempre nuestras funciones sean de la mejor calidad. Actualmente me desempeño como actor en el grupo, pero yo inicialmente, mi participación era en la colaboración con el productor y con el director. Posteriormente me integré como actor porque yo había participado en teatro universitario, en cine, en proyectos alternos, pero nos pareció también adecuado integrarme al grupo en la actuación. Gracias por ver el video.